Y esta voz de cuenta compa, las cinco maravillas de las nuevas reglas de Chile Los príncipes del amor, bajo el sello de Zoratino Producciones Ay que rico como te mueve tu vena, muévete, muévete, muévete Como dice, así nomás, rico mi amor, suba, suba Para que lo bailes y los goces de amor, en cada fiesta Como dice, suba y como llora, se quita la vida, ven, a ver Suavecito, suavecito, que llore, que llore, notas musicales, primo Como dice, rico, a bailar, a bailar, a bailar, no más viejo Suba, como dice, como dice La mujer de mi vecino, tiempo a contar Porque tenía su marido, no se lo podía callar La mujer de mi vecino, un día va a contar Aunque tenía su marido, no se lo podía callar La mujer de mi vecino, un día va a contar Esta conversación de aquí nunca más saldrá La mujer de mi vecino, un día va a contar La mujer de mi vecino, un día va a contar Esta conversación de aquí nunca más saldrá ¿Qué fue lo que te dijo la vecina, compa? Mi marido la tiene chica Para decirme para nada, a mi marido no se la quita No puedo volar hasta allá La mujer de mi vecino, no me puedo hacer chico Para que le funcione, que llore en el reloj Y este tevita Para todos los chicos que ya no les funcione la tierra en chica A menearse, a menearse, no más, compa Los ritmos de los príncipes del amor Y nada más, y nada más Eso Y así nomás, nos vamos bailando y gozando Cierto ritmo de la novena región de Chile Y yo como buen vecino, te llame de la confianza Le dije para el problema, compre la famosa Viagra Y yo como buen vecino, te llame de la confianza Le dije para el problema, compre la famosa Viagra Para todas las casadas, que sufren esta dilema Ahí está la solución, pa' que el marido se atreva Para todas las casadas, que sufren esta dilema Ahí está la solución, pa' que el marido se atreva ¿Qué fue lo que te dijo la vecina, Jason? Mi marido la tiene chica Y échale La gallina vieja, dame por caldo, compa Y con este tema le pegamos el palo al gato ¡Mucho! ¡Como, como, como, como! Dice ¡Rico! Y llora, llora la viola de Benito A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice Benito? Y de la comuna de los sauces De los torritos de los orcos azules ¿Cómo, cómo, cómo llora? ¿Cómo llora? ¿Cómo llora Benito? Dice Así, así nomás Los príncipes del amor Claro que sí, claro que sin amor Se acaba, se acaba ¡Rico! ¡Se acabó! ¡Pau!